Estados Unidos ha solicitado a otros siete influyentes jefes de la Mara Salvatrucha para juzgarlos por terrorismo. Los juzgados de paz ya iniciaron con el estudio de cada uno de los casos de estos cabecillas. Estas recientes peticiones de extradición responden a la acusación contra 14 jefes históricos de la MS-13 que fiscales de Estados Unidos presentaron en una corte de Nueva York en diciembre de 2020 bajo cargos relacionados con terrorismo. Luego del trámite en juzgado de paz es la Corte Suprema de Justicia quien debe decidir si avala el envío de estos cabecillas de pandillas. Este nuevo pedido de la justicia estadounidense se suma al caso de Blue cuyo proceso fue puesto en suspenso en junio del año pasado por magistrados afines al oficialismo. El fiscal general, también cercano al ejecutivo de Bukele, ha manifestado su postura de negar la extradición de Blue y ha pedido a su vez analizar el tratado con Estados Unidos. Esto ocurre en momentos en que Bukele y funcionarios de seguridad aseguran librar una guerra contra las pandillas. Lee más de esta investigación en laprensagrafica.com